Hola, hola chicas, yo soy Brenda Guzmán y bienvenidas a un nuevo video. Si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas. Y ya estamos en un nuevo video. Me da mucho gusto si estás aquí viendo este video. Como ya vieron el título de este video, este video va a ser respondiendo preguntas. Y ya las tenía guardadas, tenía unas guardadas ya de hace tiempo y apenas hice otra vez la encuesta para que me dejaran sus preguntas. Y pues ya, compré más o menos unas 20 más o menos. Y son las que voy a estar respondiendo. Igual las ordené de... o sea de... como en... ¿cómo se puede decir? Como de cada tema. Ya, entonces van a ir... van a ir de poco en poco y ya van a ir cambiando así los temas. Y espero haber anotado todas porque... La verdad, como hice encuestas en TikTok, en Facebook, en Instagram, hice en todos lados. Pues creo que son unas se me revolvieron. Entonces, traté de que todas estuvieran. Y si no estuvieran... Perdónenme. Si no estuvieran, pero sí, yo creo que sí están todas. Ya las... ya las... igual ya las chequé y sí. Pero ojalá que no me haya pasado a ninguna. Y pues vamos a comenzar con este video. Y vamos a empezar con la pregunta número uno. Dice... ¿Cuántos años tienes? Y yo tengo 25... Ay no. 25, ¿eh? No, tengo 26. Apenas cumplí 26 el primero de junio. 2, ¿de dónde eres? Y yo soy mexicana, soy del país de México. Si me estás viendo de otro país, coméntame tu banderita y ahí te estaré leyendo. Y en tres, ¿cuál es tu comida favorita? Y mi comida favorita es el pozole, las enchiladas, el caldo de pollo, el mole de olla, las hamburguesas con papas. Igual esas me gustan mucho, me gustan. Nos vamos para la 4. ¿Cuál es tu postre favorito? Y mi postre favorito es el flan napolitano, el pastel y la gelatina con yogur esa de colores. Dice la 5, coca o red... Y pues a mí me gustan las dos, pero últimamente me ha estado gustando más el refresco red cola que la coca. Porque siento que la coca como que ya está más dulce. Entonces, pues sí. Yo creo que sí, entonces prefiero el red cola. Pero sí, sí tomo los dos. 6, ¿qué rufles te gustan más? ¿Queso o saladas? Y me gustan más las de queso, ahí saben bien deliciosos. 7, ¿cuál es tu pasatiempos? Y mi pasatiempos es escuchar música, ver videos aquí en YouTube y grabar lo más que pueda grabar cuando me da tiempo. Dice, ¿qué es lo que más odias? Y lo que más odio es la gente que, no sé, te tiene envidia. Y no tanto por lo que tengas, sino envidia por lo que eres, por cómo eres. Y eso es lo que odio. 9, ¿qué te motivó a hacer videos en YouTube? Y lo que me motivó a mí fue, pues que antes yo veía así videos de limpieza. Y en una de esas me encontré con el canal de Ani Alvarado. Y pues ya empecé a ver sus videos. El primero que fui fue cuando se construyó su casa a los 21 años. Ese fue el primero que vi. Y ya de ahí empecé a ver los demás. Y pues me gustaron y me motivaron a que yo hiciera mi quehacer. Entonces de ahí pues ya me motivé yo a querer grabar igual videos. Entonces fue como me motivé. Pero cabe aclarar que desde antes yo quería hacer videos. Pero no eran videos de limpieza. Bueno, de hecho tenía un canal en donde tenía ya unos videos. Este, pero no eran de limpieza. Y fue ahí donde comencé aquí en YouTube. Pero si quieren que les deje, les haga un video contándoles todo eso. Pues igual me lo dejan aquí en los comentarios. Porque si no, pues este video quedaría muy largo si les cuento ahorita. Y pues me he sentido bien. Y cada que hago algo, cada que voy a algún lado. Quiero grabar lo que estoy haciendo. Pero hay veces que por ejemplo ya no tengo pila. O que no tengo espacio. O cualquier cosita y ya no puedo grabar todo. Pero sí, desde que empecé a hacer videos aquí en YouTube. Como que me dan así más ganas de grabar. Y de hacer ideas. Y tengo muchas ideas en la mente. Pero igual a veces no me da tiempo de grabarlas o de hacerlas. Y entonces pues ahí siguen. Pero van a ir saliendo poco a poco esas ideas. En nuevos videos. Luego la once. Eres casada. Y casada como tal no. Juntada. Pero pues ya llevamos varios años. Entonces pues ya se puede considerar como que casada, juntada. Junta, casada. Bueno. Ya la siguiente es la doce. A los cuantos años te casaste o juntaste. Y yo me junté a los diecinueve años. Los acababa de cumplir. Tenía como dos meses. Sí, como dos meses. Que había cumplido los diecinueve. Y a los diecinueve nos juntamos. Trece. ¿Cómo conociste a tu esposo? Y pues a mi esposo lo conocí en la escuela. Este, pero no como tal de que nos habláramos en la escuela. Sino que, o sea, de vista nos conocíamos en la escuela. Pero ya cuando nos conocimos, pues ya no fue en la escuela. Sino ya fue afuera. Y igual si quieren una historieta de cómo lo conocí. Igual lo dejan aquí en los comentarios. Y igual próximamente lo estaré haciendo. Luego dice trece. No, catorce. ¿Tienes hijos? Y sí, tengo una hija. ¿Quién se quisiera otro bebé? Bueno, aquí esta pregunta fue... Bueno, es una pregunta, pero fueron dos personas que me hicieron esa pregunta así parecida. Entonces, pues la dejé junta la respuesta. Y la primera es, ¿quisieras otro bebé? Y la otra, ¿te volverías a embarazar? Y pues la respuesta es que sí. Pero por ahorita no. Voy a dejar que pasen unos cinco o seis años. Porque la verdad, pues sí quiero disfrutar a mi bebé. Y sí, la respuesta es sí. Y la dieciséis. ¿Qué se siente ser mamá de una niña? Pues se siente bonito. Así como va creciendo. Y de que está contigo así. O sea, la tienes ahí cerca de ti. Este, de pensar que igual cuando vaya creciendo igual te va a acompañar. Va a querer parecerse a ti. O como por ejemplo ahorita que a mi bebé como que ya le creció un poquito más el cabello. Igual ya tengo así como que las ganas así como de hacerle peinados. De empezar a hacerle chonguitos. Pero aún no porque aún tiene chiquito su cabello. Entonces, pues sí. Pues sí, se siente bonito. Bueno, yo siento bonito. Luego dice la diecisiete. ¿Cómo fueron tus etapas en tu embarazo? Y cuando ya no me llegó mi periodo, pues yo pensé que no estaba embarazada. Porque la verdad tenía todos los síntomas de estar embarazada. Digo, de no estar embarazada. Entonces, pues no sentía yo nada. No tenía ni asco, ni sueño, nada. Ya después cuando nos enteramos que sí estaba embarazada. Fue cuando ya empecé a sentir este... Pues sí me sentí... No sentía sí síntomas muy marcados. Pero sí sentí sueño o así como náuseas. Pero pues no así tan marcada, sino que poquito. Después de ahí, de eso, pues ya conforme fue creciendo la panza. Que igual les... Bueno, las personas que me conocen y a las que les he dicho. Pues saben que mi panza no creció así una panzísima. Pero sí, igual cuando fue creciendo. Luego de ahí ya las últimas semanas. Cuando ya iba a nacer. Sentía muchas agruras cuando terminaba de comer. Y en la noche no podía dormir por las agruras que me daban. Y el cansancio igual ya las últimas semanas. Igual era un cansancio así como raro, no sé. Yo empecé a sentir ese cansancio y ya presentía que ya iba a nacer. Pero dije a lo mejor este cansancio pues todavía me va a durar unas semanas más. Pero no. Y ahorita se quiso adelantar. Entonces, pues ya fue cuando nació. Y pues ahí se terminó el embarazo. Luego dice... La 18... ¿Cómo te organizas ahora que eres mamá? Tanto económicamente como en tu quehacer. Saludos hermosa. Dice aquí mi amiga Jaque. Este... Pues económicamente nos organizamos mi esposo y yo. Pues ya dividimos lo que es la renta, lo que es la comida, lo que es los servicios, lo que es el internet. Este... Las cosas de mi bebé que son la leche, pañales, toallitas. Este... Y ya lo que queda pues ya ahora sí que es para la comida. Y de ahí yo me organizo. O sea, con ese dinero, la comida, yo voy y en el tianguis compro... Compro la verdura. Que ya saben que pues lo básico siempre es jitomate, tomate, cebolla. Pero de ahí ya voy viendo que la verdura, por ejemplo, si la calabaza está en oferta, pues ya compro calabaza. Y ya en la semana pues veo si la hago con carne o si las hago a la mexicana. Y pues así, así la hago. Cada semana voy al tianguis y ya compro mi mandado. O sea, lo que es verdura y fruta. Fruta igual si me alcanza, compro. Si no me alcanza, pues esa no la compro. Compro lo más esencial. Y aparte en el trabajo de mi esposo, pues le dan vales de despensa. Y con esos vales de despensa, pues ahora sí que hacemos nuestra despensa mensualmente. Y ya ahí compro pues lo que es arroz, lentejas, sopas, papel, shampoo. O sea, todo lo que ocupamos. Y ya eso me tiene... Bueno, eso lo tengo que hacer rendir todo el mes. Para que ya el próximo mes vaya a comprar otra vez. Y así es como me organizo económicamente. Y para el quehacer, pues el quehacer. A veces se me complica porque no es como que diga... Voy a hacer ahorita ya de comer y ya ahorita termino. Pues porque no se puede, sino que ahorita como pues tengo mi bebé. Pues ya es como que... O sea, si es el bebé... Bueno, si es mi bebé que tiene hambre o que quiere que le cambie el pañal. Pues no la voy a dejar que esté llorando. Sino que entonces dejo de hacer, por ejemplo... Dejo de hacer lo que estoy haciendo, por ejemplo. Pero digamos ahorita la comida, ¿no? Dejo de hacer la comida para ir a atender a mi bebé. Entonces como tal, una organización así, pues no la tengo. Sino que primero atiendo a mi bebé y después en los ratitos que mi bebé está despierta. O que está entretenida con la tele o que se durmió su siesta. Pues ya aprovecho para avanzarla en mi quehacer. Ya si se despierta y estoy a medio de hacer... Bueno, estoy haciendo algo y aún no termino de hacer esa cosa. Pues ya le dedico el tiempo a mi bebé. Y ya cuando otra vez vuelva a estar tranquila, pues ya me vuelvo a reincorporar la actividad que estaba haciendo. Y así es como le hago. Y ya en la noche, pues ya como eso de las 8 de la noche, pues ya ella ya se duerme. Y ya como que se duerme un poco más. Entonces pues igual ahí aprovecho para lavar trastes o para recoger lo que se haya quedado tirado. Igual eso depende de los horarios que tenga mi esposo. Porque por ejemplo, luego está en la mañana, luego está en la tarde o luego está un turno que tiene intermedio. Entonces pues también depende mucho de eso mi organización en mi quehacer. Porque cuando le toca en la tarde, pues igual mi quehacer lo hago en la tarde. Cuando le toca... Cuando le toca en la tarde, mi quehacer lo hago en la mañana. No. Cuando a él le toca en la tarde, mi quehacer lo hago en la tarde. Cuando él está trabajando. Y si a él le toca en la mañana, mi quehacer lo hago en la mañana. Y pues ya si le toca así intermedio pues ya igual hago mi que hacer en ese tiempo Pero sí, igual de esos horarios el que no me gusta es el de la tarde y el de la mañana En la mañana pues no me da, bueno siento que no me da tiempo de hacer nada porque la mañana se pasa rapidísimo Y el de la noche pues ya porque llega tarde y pues tenemos que cenar y eso y pues ya nos dormimos muy tarde Entonces pues igual depende de esto Y de ahí ahora sí, ya me extendí con esta pregunta Bueno de ahí sigue la 19, ¿te operarías para ya no tener hijos? Y sí, después de tener, bueno yo nada más quiero otro hijo, o sea en total quisiera nada más dos, mi bebé y otro Y ya después de ahí sí, sí me operaría para ya no tener hijos porque igual ya muchos hijos no Nada más con dos y eso para que mi bebé tenga su compañía y pues no, no esté solita Y la 20, ¿cuál es el lugar que te gustaría conocer? Y pues de aquí del país de México me gustaría conocer este Mazatlán Siempre querido conocerlo y de otro país me gustaría conocer París, la Torre de Guifero Y la 21 no es una pregunta sino que es un saludo Dice saludos y cuando ensamblábamos Brenda, ¿te acuerdas? Y pues sí, ella trabajaba conmigo cuando Trabajaba conmigo Pues sí, trabajaba conmigo Y ensamblábamos este Piezas de celular Entonces pues sí, sí me acuerdo Y sí, sí me acuerdo Cuando teníamos que hacerlo rápido, rápido, rápido Y entre las dos juntábamos cajas y cajas y cajas de ensamble Y a veces las tapas pues no, no estaban aún Pero sí, sí me acuerdo de eso Y espero que estés bien y te mando saludos Y esa fue la última pregunta Bueno, no pregunta, fue un saludo Y hasta ahí quedó este video Espero les haya gustado Ya saben, si gustan seguirme en mis redes sociales En Facebook, en TikTok, en Instagram En todas aparezco como Brenda Guzmán Y tengo la misma foto que tengo aquí en YouTube De todas maneras, si no me encuentran Aquí en la descripción les voy a dejar Los enlaces para que vayan a seguirme A todas mis redes sociales Y ya saben, si les gustó el video No olviden dejar su like, comentar Suscribirse si nos han suscrito Y compartir para que lleguemos a más personas Y ya saben, nos estamos viendo en un próximo video Adiós